Marvel Studios ha comenzado el rodaje en los estudios Pinewood de Atlanta, Georgia, de su película Captain America Civil War, la tercera entrega de Superhéroe, en cuya producción también intervendrá lugares como Alemania, Puerto Rico e Islandia. Con un estreno previsto para el 6 de mayo de 2016, la película será dirigida por Joe Rousseau y Anthony Rousseau, a partir de un guión de Christopher Marcos y Stephen McFeely. Allí estarán nuevamente Chris Evans como el icono personaje junto a Robert Downey Jr. como Tony Stark, Scarlett Johansson como Viuda Negra, Sebastian Stan como el Soldado del Invierno, Anthony Mackie como Falco, Paul Metani como Vision, Jeremy Renner como Jodalcon, Don Chetley como War Machine y Elizabeth Olsen como Bruja Escarlata. Además, y tras su debut en la película de Marvel Studios, Atman, Paul Roth hará su primera aparición junto a los Vengadores, como Scott Lang en esta tercera entrega de Capitán América. En el casting también se incluía Chadwick Boseman como Pantera Negra, Emily Van Kapp como Sharon Carter, Daniel Brühl como Baron Selmut Zemo, Frank Grillo como Crossbones, William Hurt como el general Tadeus Thunderbolt Ross, y Martin Freeman en un papel todavía por determinar. Respecto a su historia, la película comienza donde quedan Vengadores del Era de Ultrón, con Steve Rogers liderando un nuevo equipo de Vengadores en sus continuos esfuerzos por salvaguardar la humanidad. Tras otro incidente internacional que involucra a los Vengadores y que conlleva daños colaterales, aumenta la presión política para instalar un sistema de rendición de cuentas y un órgano de gobierno para determinar cuándo se debe contar con los servicios del equipo de superhéroes. La nueva dinámica establecida debida al equipo de los Vengadores en su intento para proteger al mundo de un nuevo y perverso villano. Y bueno amigos, ¿a ustedes qué les pareció esa noticia? Al parecer esta será una película super pobla de personajes, veremos cómo los maneja. Por ahora no han confirmado de Spider-Man, pero como ya saben todos, aparecerá en esta película, así que no tardarán en mencionar quién será el actor que interpreta a Peter Parker. Y bueno amigos, hasta aquí con el video de hoy, espero les haya gustado. No olviden darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal. No olvides seguirme en mi página de Facebook, el link lo encontrarás aquí abajo en la descripción del video. Nos vemos hasta el próximo video.